Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a continuar a la nueva serie de Nintendo 64 y vamos a jugar al Mario Paper 1 por primera vez aprovechad este momento a darle un fuerte like nos veremos después de la intro ¡Hey chicos! ¿Vamos a empezar ya? ¿Hola? Vale Ok, está en español Primera vez Sí ¿Ha venido un nuevo correo? ¡Y efectivamente! ¡Correo nuevo! ¡Qué guay su casa! ¡Correo! ¡Correo de un sello! ¿Por qué se llama correo? ¡Corre mucho! A ver... ¿De qué será esta carta? ¡Hey Mario! ¡Tenemos una carta de la Princesa Pig! Como siempre, la Princesa Pig siempre deja la carta ¡Te la leeré! ¿Vale? ¡Muy bien! ¡Veamos! ¿Qué tiene? Hoy voy a dar una fiesta en el castillo Mario y Luigi ¡Me sentiré muy horrorada si venís! ¡Muchos invitados! ¡Muchos invitados! ¡Muchos invitados! ¡Muchos invitados! ¡Muchos invitados! ¡Muchos invitados! ¡Has visto! ¡Ay! ¡Haciendo! ¡Muchos invitados! qué guapo esto es Mario 64 que buenito hola lo va a abrir no hacen falta super estrellas hola nueva fase tendré que subir espera que hay aquí no aquí no puedo entrar tendré que entrar por alguna por esta puerta si directamente tengo que entrar por esta si la más grande es la única que puedo entrar en serio y esto que es me gusta como salta un sillón voy a descansar no puedo y eso otro sofá muy bonito la verdad no supone nada no pues vamos la la puertita princesa hola holi holi hay alguien aquí princesa holi holi qué dulce eres dulce eres tú estaba cansando un poco resulta muy cansado así que nadie lo molestará ¡ay! ¡nadie le molestará! ¡Pitch! ¡Pitch! ¡Eres un poco hacks! no quiere que na... ¿Hola? ¿Oli? ¿Oli? ¡Se está enrumando! ¿Qué está pasando? ¿Oli? ¡Douser! ¡El canajín! Se está llevando todo nuestro castillo ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Qué guapa la nave! ¡Qué épica! ¡No pueden correr! ¡Ya están cansados! ¡Dale! ¡A ver, está bien Mario! ¿Qué ha pasado? ¡Eso es lo que me pregunto yo! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Oh, mira Mario! Todavía es de día, ¿verdad? Pero puedo ver las estrellas Mmm... ¡Qué extraño! Iba a decir que extraño y viene Bowser ¡Hace mucho que no nos veíamos ¡Princesa Peach! ¡Bowser! ¡No puede ser! ¡Has sido tú el que ha hecho también el suelo, ¿verdad? ¿Qué has hecho? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, me río! ¡Y se ríe! Sí, es que no yo he subido tu castillo hasta el cielo ahora está sobre mi castillo no te lo esperabas, ¿verdad? ¡Ja! Este castillo estará ahora en el control ¡Oye tú! ¿Qué? Es Mario ¡Qué impresión! ¡Ja! No te lo creerás esperaba que aparecieras y eres tan irritante como siempre sí, sí, sí bla, bla, bla bla, bla, bla no me ganarás ¡Molesto! ¡Va a ganar! ¿Tengo que pelear? ¡Oh, qué pico! ¡Oh, qué pico! ¡Mario, puedo hacerlo! A ver si lo puedo hacer ¡Gracias! ¡Salto! ¡Ojetos! ¡Solo tengo salto! ¿Son uno de Bowser? ¡Ah, no! Vale, he quitado uno de vida ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¿Cómo lo esquivo? ¿Lo puedo llevar de alguna manera? ¡No, no lo puedo llevar! ¡Alto a Bowser! ¡Yah! ¡Bang! ¡No le puedo quitar más! ¡Ah! ¡Oh, no, Peach! ¡No te preocupes! ¡Lo podré hacer de alguna manera! ¡Tengo que quitarle 10! ¡Vale! ¡Creo! ¡Creo que lo puedo hacer! El marisco es siempre luchando hasta el fin es como una espina pero ahí pues para ti pues que no me vencerán ¿Qué? ¡Oh! ¡Echo amistazo! ¡Mira! ¡Estela! ¡La varita Estela! ¡La varita Estela! ¡Se la ha robado! ¡Qué malo! ¡No! ¡No me hagas magia! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Tengo miedo! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué te parece, Mario? ¡Ah! ¡Me va a quitar mucho! ¡Me quita 3 por toda la cara! ¡Uf! ¡No tengo nunca para jugarme! ¡Tengo que matarte! ¡Ah! ¡Ni siquiera he hecho daño! ¡Ay! ¡Me quedo 2 de vida! ¡Voy a morir! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tengo que quitárselo! ¡Ah! ¡No le hago nada! ¡No! ¡Va a acabar conmigo! ¡Oh, no! ¡Vaya telita! ¿Solo tenía que morir? ¡Es que no hay otra! ¡Oh, no! ¡Mario, levanta! ¡Sí, yo! ¡Sí, lo conseguí! ¡Me viene derrotada a mi viejo rival! ¡Mario, sí! ¡Felicidades por su victoria! ¿Estaré vivo? ¡Oh, no! ¡Ya he muerto! ¿He muerto para siempre? ¡Bien, bien, bien! Creo que... ¡Bien, bien, bien! ¿Qué? ¿Qué va? ¡No me lo puedo creer absolutamente en nada! ¡Oh, no! ¡Mario! ¿Qué? ¡Mario! ¡Mario! ¿Pero dónde vayas? Pobrecito, pobrecito, pobrecito ¿Te imaginas que si os fuese yo, él tuviese muerto? ¡Ah, aquí empieza Pepper Mario! Así que me tenía que matar en ese combate ¿En serio? ¿En serio? Pero luego... ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo cómo empieza! Sé que me va a gustar ¿Hola? ¡Holi! Esto es Yoshi Island ¿Esto es Yoshi Island? ¡Ah, no! ¡Había! ¡Eh! ¡Estrellas! ¿Y esas hay tres? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho? ¡Ah, no! ¡Siete! ¡Ah, que me dan... ¡Que me dan vida! ¿No? Abuelo, papá, mamá ¡Oh! ¡Es una familia! Abuelo, papá, mamá, hermana, hermano ¡Oh, cielo! ¡Me van a curar! ¡Lo sé, lo sé! ¡Me van a curar! ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! ¡Qué juego! ¡Vaya juego! ¿Ok? ¿Cuándo me van a recuperar? ¡Hola! ¡Holi! ¡Me recuperaron! ¡Sí! ¡Soy vivo! A ver si me levanto ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Soy vivo! ¡Sí, segundo! ¡No digo que me va a matar! Oh, ¿qué puede ser? ¿Qué? Esta camiseta roja está muerta Y esto dice que no puede ser otro Más que es El inagualizable Mario No puede ser Mario de verdad ¡Venga, venga! ¡Depierta! ¡Venga, levanta! ¿Me va a morder? Oh, no, no se despierta Por favor, despierta, Mario Oh, no, ¿qué puedo hacer? Tírale un peón En toda la cara o algo Papá, un vuelo Un barrio ¿En gumbabuelo? ¿En gumbarabuelo? ¿Hola? ¿Oli? ¡Oli! La estrella vuelo Mario, ¿puedes oírme? Mario Sí, te oigo Soy ante Esa una estrella Tengo que comentarte algo muy importante ¿Qué? Ok Ok, ¿qué pasa? ¿Me recupero ya? ¿Cuándo me voy a...? ¿La casa de Toad? ¡Ya estoy recuperado! ¡Bien! ¡Hola Toad! ¡Oh, Mario! ¡Me hace muy feliz verte despierto! ¡Oh, Mario! ¡Oh, Mario! ¡Oh, Mario! Lleva muchos días sin haberlo solo 24 horas 24 muchas horas 48 horas ¿En serio? Ok No quiero saber esto ¿Qué? Yo no le doy idea ¿Eh? ¿Una estrella con mi bote? ¿Una estrella que te haya dicho que vaya encima de de jugar? Ok No sé nada Mario no sabe ¿Habéis dado cuenta en dónde están esos botes? Tiene forma de diamantito ¿Quieres salir? Ah, vale ¿Vale? Oh Oh Hola Hello Quiero matar Mario 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 Ando ¿En serio? ¡Son gumbas buenos! ¡Son buenos! ¡Qué bonito! Aquí cae Hello ¡El gumbarabuelo! ¡Ja! ¡Me subo en todas partes! ¡Soy a Spiderman! Hello Algo por aquí ¿Qué hay? ¡Ah! Esa puerta Yo voy a saltar ¡Oh! ¡Wow! Hola No, no puedo saltar porque si no moriría Si eres Mario, ¿verdad? Obvio Lo puedo hacer Ok Aquí que solo había un secretito Bueno, no ningún secretito Bueno, una curiosidad o algo así Y ahora salgo por aquí Ahora ¡Oh! Bloque de guardado Lo quiero guardar Un pequeño bloque para guardar el juego Cuando acabe el juego Lo guarda Esta 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 Esa es la última vez que guardaste Lo guardaste Lo guardaste Lo guardaste Lo guardaste ¡Oh! Bien, chicos Guardar Obvio Yo voy a guardar Echar un guardado Ven Ok Voy a investigar ¿Qué hace corriendo? Aquí no hay nada sorprendente ¿O sí? ¡Eh! ¡Eh! No, solo había una moneda La primera Aquí no hay tanto ¿O me tengo que ir por aquí? ¡Lala! ¡Ah, sí! Me tengo que ir por aquí Espera Ese adulto no me fío de él No, no tiene nada ¿Qué hay? Nada No me puedo tirar No No, no tiene nada ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí en Yoshi Island ¿O no? ¿Puedo ir por aquí? No Esto es originario Nada Tengo que avanzar ¿Esto? No No tiene nada ¿Ya no tengo que ir por aquí? ¿O por dónde? ¡Por ningún lado! Entonces ¿Qué tengo que hacer? Por aquí nada Ok Por aquí nada Tengo que volver No sé qué hay que hacer O a lo mejor Ir por aquí Ir por aquí Es porque No tengo un martillo Alguien me tiene que dejar Un martillo ¡Eh! ¡Ese! ¡Tú! ¡Prando yo! ¿Cómo? ¿Puedo dar la vuelta? ¡Eh! ¡Eh! ¿Y esto? ¡Amigo! Voy a ponerlo aquí Voy a hablar con este Goomba O Voy a ver ¡Ah! Tengo que abrir con este Goomba Este Hola Mario ¿Te encuentras mejor? ¿Me lo abrirá? ¿Me lo abrirá? ¿Me lo abrirá? Sí Me tengo que ir ¿Me lo abre? ¿En serio? ¿Me lo abre? ¡Kamik! ¡Kamak! ¡Kamik! ¡Kamak! ¡Harry Potter! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cómo, cómo? ¿Kamak? ¿Tengo que pelear con ella? ¡Kamak! ¡Inteligente! ¡Kamik! ¡Kamik! ¡Kamikupa! ¡Se llama Kami! ¡Kami! ¡Wow! En vez de ser un Kamek niño Es un Kamek niña ¡Muévete! ¡Muévete de aquí! ¡Me has reventado el camino! ¡No puedo acceder! No puedo abrir la puerta Ahora, esto que puedo hacer Voy a golpear Es que no puedo hacer nada aquí Y mira lo que tengo Una moneda Voy a entrar a la casita Entonces A ver qué hay O si hay algo más ¡El tatarabuelo! ¡Hola tatarabuelo! Está buscando algún vuelo Voy por aquí arriba Esa puerta ¡Eh! ¡Eh! ¿Hello? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¿No ha caído? ¿Hola? ¡Oli! ¡A ver! ¿Qué hay por aquí? ¡No quiero bajar! ¡Otra vez! ¡Hola tú! ¡Oh, me falta! ¿Quién eres tú, Mario? Tengo que romper ese bloque de alguna vez ¡Ven, ven, ven! ¡Rómpelo! A ver Me debería de dar el bocadillo Vale, lo voy a buscar A ver ¡Ey! ¿Y ese bloque? ¿Bloque? ¿Puedo hacerle algo? ¿Cómo lo destrozo? ¿Tengo que encontrar un martillo? ¿Aquí fácil? ¿O qué tal? El martillo debe de estar por aquí ¡Oh, gracias! Es algo así, lo sé Mira por todos los agujeros Aparece sobre tu cabeza ¿Puedes usarla para buscar? Está a gusto Una moneda Ese arbusto Pones una hoja Voy a buscar por todos los arbustos Ese arbusto Otra moneda ¡Ey! ¡Eso! ¿Y eso? ¿Qué es eso? A ver, esos ochetas ¡Ey! Ese me da dos ¿Significa que estoy cerca? ¿Acaso estoy cerca? ¿Este? ¡Ah! ¡El bloque de guardado! ¿Esto lo puedo dar? El bloque de guardado Primero Le doy a esto ¡El martillo! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¿Esto tenía diferencia? ¡Wow! El martillo me sirve mucho ¡Ole! Voy al bloque de guardado ¡Oye! Guardar algo Yo quiero guardar Y ahora le puedo dar A los bloquecitos ¡Ey! ¡Muchas monedas! Y ya no tiene esto nada ¿No? Bien Hemos encontrado el martillo Y ahora ¿Qué tal? Bien Hemos encontrado el martillo Así que creo ¿No me puedo ir a casa? ¡Vamos a casa! Bueno, yo voy a ir ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¿Cómo que? ¿Cómo? 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 ¡Cómo voy a echar por ahí! ¡Opa Junior! Tiene Tendrá poca vida Ok Martillazo ¡Pum! Ok, ok Ok, ok Ok, ok Me quita uno Vale ¡Ey! ¿Esto? A ver ¡Ah! ¡No! Salto, salto ¡Oh! Y ¡Bong! Le quito uno ¿Cuánto tiene de vida? No veo ¿Cuánto tiene de vida? ¡Pum! ¡Pum! ¡No le quito más! ¡Solo uno! ¡Burr! Estoy empezando a enfadarme Vale Significa que Estoy a punto de matarlo ¿Con tres golpes más? ¡Aaah! ¡Muere! Mario casi lo Le tiene Sigue, sigue Vale Vale Te lo he estado Me mandando Saludos Al ataque especial De Kupa Junior ¡Energía! ¿Oli? No Vale Me quedo con cuatro ¡Te mostraré Ahora mismo! ¡Uno! ¿No? ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Vamos! ¿Me sufrí? Mario ¡Ese es el Morte de su Debo Este punto de estrella ¡Ese es el Punto de estrella Cada vez que Lo arrastra Un enemigo ¡Oh! ¡Sí! ¡No me ven! ¡Oh! ¡Yes! ¡Ah! ¡Estaba ganando! ¡Volveré, Mario! No estaba ¡Volveré! ¡Que ya lo sé! ¡Cállate a la boquita! ¿Hola? Ah, vale Ahora puedo Golpear esto Una moneda Voy por aquí Lo que fuera ¿Y esto? Para jugarme ¡Oh! ¡Qué bonito! Lo tengo que hacer por aquí ¿Por aquí? ¿Por qué? No tiene nada ¿Y esto qué? ¡Guau! ¡Ey! ¿Y esto? ¡Ítem potente! Obtuviste una flor de fuego ¿Conseguiste un objeto? ¿Has dado un objeto para atacar a los heredos para recuperarte? ¿Has dado un objeto para atacar? ¿Muchas cosas? Ok ¡Ah! ¡Le puedo dar a la pared! ¿Y ahora qué? ¿Hay más secretos? ¡Más besos! ¿Más corazón? ¿No cura más? ¿O es lo único? No Es lo único 10 lo máximo Ahora voy por aquí Atención Mario He visto Los gumbas Muy malos Son Leales A Booster Ok, ok Ahora empezamos con los gumbas malos ¡Oli! ¡Muere! No No me lo puedo dar Me lo cargo Es que los gumbas son Muy Muy poco poderosos ¡Aaah! ¡Pum! ¡Le mato! ¡En serio! ¡De dos golpes! Bueno, no grites tanto Que era flofito Bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo No olvidéis de darle un fuerte like Y darle a la campanita Gatuna de notificaciones Y Suscríbete ¡Hasta la próxima! ¡Aaah! ¡No quiero pelear! ¡No quiero pelear! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Aaah!